Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este McLaren 720S de Lego Technic que es la creación casera más avanzada que se haya visto, como dice el título de este artículo y bueno, esta réplica en escala 1.8 ha necesitado dos años para estar completa Tye cuenta con carrocería, chasis modular, además de tener suspensión independiente, un alerón móvil trasero un alerón trasero móvil y otros grandes detalles y ahora vamos a hablar de este juguete y bueno, como se ya ha comprobado en varias ocasiones la comunidad en torno a creadores de autos de Lego es enorme y bueno, sorprende a todos con modelos únicos que incluso superan a los que la marca de juguetes vende oficialmente tanto es así que de hecho alguna vez incluso la propia marca juguetera danesa ha fomentado la creatividad de sus usuarios y ha tomado nota para el futuro bueno, lo que ha visto, lo que hemos visto nosotros de todos los tamaños y formas sin embargo, pocas veces se ha visto un modelo casero tan impresionante y complejo como el McLaren 720S que ha creado un usuario como Charvel y bueno, a él le ha costado dos años de trabajo crear esta impresionante réplica 1.8 de este super deportivo inglés hecha con piezas de Lego Technic y que ha mostrado con todo detalle al foro Eurobricks no solo su parecido es impresionante sino que cuenta con todo lujo de detalles incluyendo una suspensión independiente dirección real a través del manubrio, del volante puertas que se abren como en la versión original e incluso un chasis y carrocería totalmente modular que incluye un alerón trasero móvil y bueno, en el nivel de detalle en resumida cuenta es exquisito y a diferencia de algunos productos de la propia juguetera esta réplica se ve como el McLaren real donde lo miren y bueno el video que nos ofrece una presentación de auténtico modelo real que bueno, no lo vamos a ver porque debe ser muy largo se muestran los detalles más llamativos incluyendo el funcionamiento, su suspensión y como se abre su puerta mariposa y bueno, ahora no solo le entran a ustedes ganas de tener uno igual lamentamos decirles que no hay aún instrucciones para hacerlo aunque su creadora asegura que en dos o tres meses va a estar disponible para aquellos que quieran construir su propio 720S y con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!